Esta actividad de plantación de vid es una capacitación que se enmarca en una serie de actividades que llevamos adelante dentro del proyecto con el grupo de frutihorticultura de la experimental para fortalecer el desarrollo de la vitivinicultura en los valles principalmente y en este caso en el valle inferior del río Chubut. Se llevan adelante una serie de actividades de diversa índole buscando alternativas que agreguen valor, que puedan ocupar a la familia, que puedan ocupar a los jóvenes que se quedan en los establecimientos con producciones de pequeña escala para poder hacer atendidos por este segmento de productores pequeños. Si bien INTA viene trabajando con lo que es BID hace muchísimos años por ahí los nuevos productores que se van sumando no tenían la posibilidad de iniciar desde la base con la plantación. Entonces el objetivo que nos planteamos en su momento con Belén fue brindarle esto al productor, un espacio donde desde el principio puedan ver lo que es una planta, cómo se lleva adelante una plantación y que cada momento o cada punto estratégico que tenga la plantación los podamos volver a citar y que ellos puedan ir practicando en este espacio.